de disponibilidad de energía eléctrica está destruyendo la capacidad productiva del Valle de Sula. Motor económico de Honduras, expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, al sufrir en propia carne los constantes apagones que muchos piensan son racionamientos disfrazados. Sentimos de que se deben de revisar algunas cosas que se hicieron en lo que fue la reforma energética, que quitó algunos incentivos para que de repente operadores mercantes pudieran entregar potencia, o la compra de energía directa que se limitó tremendamente. Eso desincentivó a que, digamos, inversionistas privados pudieran invertir en generación de energía para suplir demanda privada. Entonces, todo esto lo que ha venido es a restringir la oferta que hay y nos vemos con una situación donde el país no tiene suficiente energía considerando el consumo que necesita y especialmente en este tiempo donde el clima demanda más energía. El empresario Sanpedrano se puso a la disposición del gobierno para que juntos puedan buscar una solución a corto plazo y tener energía competitiva y de calidad, si se pretende un desarrollo y crecimiento económico en el país. El empresario Sanpedrano se puso a la disposición del gobierno para que juntos, si se pretende un desarrollo y de calidad, si se pretende un desarrollo y de calidad.